¿Cómo se llama Euskaldum? Lo que tengo súper claro es que las formas y las maneras mías son las de disfrutar, vaciarme, yo y mi equipo y luego 41 años de oficio, sudor, perseverancia, ambición sana y inconformismo por naturaleza, intentar hoy hacer las cosas mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Vengo de unos orígenes de una casa popular de comidas de la parte vieja de San Sebastián de la que me siento súper orgulloso y fue mi universidad a todos los niveles. Luego, pues, soy un chiflao como cocinero, siempre veo las cosas de manera positiva y lo que hago es intentar superarme día a día, tener raza y tener garrote, que es lo que hace falta en la vida. Y luego tenemos un entorno privilegiado, tenemos unos arranzales, unos ganaderos, unos pastores, unos recolectores de setas, unos campesinos que se dejan la vida para nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es poner una de las muchas cosas que se hace muy bien en el País Vasco a la altura que se merece. Todos los cocineros y cocineras que andan por el mundo, todos son gente que ha trabajado conmigo años, son gente de mi familia y todos ellos son los que me hacen grande a mí. Yo solo no soy nada, mi casa es nosotros y el Martín Berasategui es una familia súper bonita. El garrote lo tengo desde hace muchos años, un país que parecía que era gris, porque decían que iban a pasar cosas negativas y el 98% de cosas negativas que decían que iban a pasar nunca pasan. Entonces yo siempre digo garrote, que quiere decir garra, energía, sonrisa, amabilidad y vamos para adelante, ¿no? Garrote es aurreabeti.